Música Vamos a proceder a empolvar la rueda Para ello vamos a utilizar un poco de tierra de camino Una tierra que pueda es que quede, que manche, que sea sucia Y pigmento de vallejo ogre claro Vamos a hacer una mezcla entre la arena y el pigmento Música Ahora pasaremos a aplicar un fijador de pigmentos Música Música Bueno, ahora vamos a realizar un premolvado a lo que es el chasis y la carrocería del vehículo Utilizando el piedra medio de vallejo Música El premolvado debe ser sutil, sutil, sutil Música Ya que luego aplicaremos pigmentos Música 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 Vamos ahora a preparar el terreno para la moto Vamos a usar un fijador Para la tierra fina que hemos traído De distinto grano Tenemos esta Y estas piedras un poco más grandes Para las zonas como el poste o los rincones Tejerías Tejerichias Tejerichas Música 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 Vamos ahora a pintar nuestra base con un tono tierra oscuro que iremos aclarando sucesivamente. Vamos ahora a dar un lavado de Vallejo, tierra europea, para marcar bien toda la textura de la gravilla más fina y posteriormente daremos un pincel seco. Música 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 Vamos ahora a aplicar pigmentos. Aprovecharemos que la moto ya está pegada para ensuciar un poco los guardabarros y el dibujo de las ruedas. Música 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 Muchos nos hemos preguntado, al acercarnos por el certamen de la AMT en Torrente Valencia, Música 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 Hola. Hola Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Pasar, pasar? ¿Cómo estáis? Nos acompañas a tu templo. Hombre, claro. Venga, pues vamos allá. Bienvenidos. Soy Ignacio Bernal Ceralpera, estáis ahora en mi pequeño estudio de maquetismo, de coleccionismo, de todas mis aficiones y nada, aquí estamos dispuestos un poco a comentaros un poco lo que hago en este tipo de cosas. Yo durante mucho tiempo he sido muy aficionado al tema de la astronautica y ligado a esa afición al tema de la astronautica y al maquetismo, pues he buscado en este campo un poco hacer cosas que no estaban un poco en el mercado. Entonces dentro del tema del espacio, pues he hecho una serie de piezas que las he hecho yo mismo y a través de una empresa checa que es New Wear y Tom Cladiva, las hemos puesto un poco a la venta por internet, que es lo que estáis viendo vosotros ahora. Aquí estáis viendo una representación de la misión del último paseo lunar en el Apolo 17. Veis al comandante Eugene Cernan y al piloto del módulo lunar Harrison Smith, que están trabajando en la superficie lunar. Trabajando duro además, porque sus jornadas de trabajo podían ser de ocho horas diarias en la superficie lunar. Está descubriendo un trozo de la luna en que el suelo era naranja. Y entonces esto está construido a partir de pasta de moldeo, que pues aquí veis esta es una pasta de moldeo que es doméstica, que se puede muy bien manipular y se puede cocer en el horno de casa. Y a partir de esta pasta se hacen los originales. Aquí tendríamos por ejemplo un prototipo de Leonov, que es el primer cosmonauta que fue flotando en el espacio a través de un cordón umbilical en el año 65, que es otro de los proyectos que yo tengo aquí en esta empresa. Y luego aquí tenemos a Ed White también, que está sin terminar todavía, pero es el primer astronauta norteamericano que flotó en el Gemini. Entonces a través de esa masilla pues he construido unos unos prototipos que podéis ver aquí. Esto también está por internet, también lo podemos ver en internet, en esta casa New Work, en la que lo comercializa. O por ejemplo, el astronauta Leonov a escala 1.48 cuando flotó en el espacio, en la nave Vostok 2, que es Vostok 2, que fue la primera nave que un astronauta salió al espacio. Entonces necesitaban hacer también una figurita a escala 1.48 y contaron conmigo para hacer el primer modelo. Aquí tenéis también a Yuri Gagarin, que eso fue otro proyecto que realmente no se ha llevado a acabar de terminar. Ese es el máster original pintado. Pues tuve oportunidad de conocer a varios astronautas, entre ellos Neil Armstrong, que he conocido astronautas de la serie Vostok, como Nicola Yev, que ha fallecido, a Pael Popovic también lo he conocido, de la serie Vostok, y astronautas como Swaker, del Apolo 9. También he tenido oportunidad de poder tener un briefing con López Alegría para un proyecto de generar una maqueta a escala 1.10 del traje EMU, que es el traje que actualmente utilizan en la Estación Espacial Internacional. ¿Tenemos los bocetos aquí? Sí, aquí tenemos algunos bocetos de proyectos. Por ejemplo, aquí tenéis, digamos, lo que es el plano de construcción típico de una maqueta de las que nosotros estamos produciendo para Anywhere. Son unos prototipos de dibujo. Aquí veis la astronauta León, sus fases de ensamblado. Son maquetas muy sencillas de montar. Principalmente la labor del que hace figura sabe que el acabado de la figura es lo principal. Aquí veis fotografías de los proyectos de diferentes tipos de astronauta para diferentes misiones Apolo. Aquí veis lo de Yuri Gagarin, que al final no se ha resuelto, pero nunca se pierde la esperanza. Y aquí veis maquetas que son construidas por mí en Scratch para el Museo de la Ciencia. Y tenéis el Vostok 1, construido con múltiples objetos muy domésticos, pero que al final, todos en conjunto y bien pintados, dan una sensación de una nada espacial. Aquí tenéis lo del Apolo 17, que le tengo especial cariño. Luego, aquí tenéis lo del Emu, donde José Luis Aluso hizo este trabajo estupendo para que no resuelvese, que esperamos que algún día salga. Este es el Atlantis. Y es una maqueta que me costó mucho trabajo hacer y que a la gente le suele chocar por su aspecto. En realidad parece un aspecto rugoso, parece como si lo hubiéramos forrado de espadadrapo. Y en realidad, uno cuando ve el transporte espacial, lo ve de lejos, pues ve una superficie lisa, blanca, pero si uno se fija mucho, puede ver que está recubierto por un multitud de objetos cerámicos que le protegen del calor en la reentrada. Como las rosetas RSI, HRSI, que son las que veis aquí en esta estructura. Estas estructuras son todas formadas por pequeños ladrillos que llevan su pequeño rayita, que es en realidad su número de serie, donde va como un mosaico. Por ejemplo, otro proyecto que tenemos, que todavía no se ha llegado a cabo, es el... Como veis, es un máster, es una prueba de, digamos, la barcaza de rescate del Apolo 11, donde se ven los tres astronautas de la misión Apolo 11, más un marino de auxilio que les están llevando para subirlos en el helicóptero, para la maqueta que hay de Airfix del Sikorsi, de rescate de la misión Apolo. Pero bueno, es un proyecto que podemos dar de salida algún día. Aquí veis la parte de la colección que yo tengo de equipos de vuelo. El principio llama la atención ese traje naranja soviético que representa un traje de... que parece de astronauta, aunque no es realmente astronauta, son de vuelos estratosféricos, son vuelos para altitud. Normalmente la gente ve a los del transvolvador espacial que se ponen esos trajes naranja cuando suben en el transvolvador, pero esos no son trajes realmente de astronautas, son trajes de piloto estratosférico, porque es lo que consiste en que esos trajes sirven para protegerse en el caso de eyección alta altitud, tanto en el retorno o a la subida. El traje puro de astronauta es el traje EVA, que se llama de Extra Vehicular Activity, que suelen ser blancos. Aquí lo que veis es un traje, bueno, no es completo, pero son las principales piezas de un equipamiento de vuelo de los años principios de los 60, finales de los 50, donde la famosa serie Century norteamericana de cazas, en lo que por el tema de la grafía eran aviones preparados para la interceptación en todo tiempo y entonces llevaban un equipamiento bastante resistente al frío por las condiciones que podían volar, a la altitud que podían volar. Y este concretamente es los que podían llevar el F-102 Dyer o los que los podían llevar los F-101 o Voodoo. En los asientos eyectables se acopló el paracaídas al asiento inyectable y el piloto no tenía que ir cargado con el equipamiento de paracaídas para subirse al avión. Como anécdota, fuera un poco de contexto, esto quizá, pues como ejemplo de Scratch, pues una vez se me propuso hacer una performance sobre un tema así espacial y se me ocurrió hacer un blaster contra aliens. Entonces diseñé un arma, digamos, de plasma para una mano no humana. Entonces, si os dais cuenta, parece un caché bastante interesante que lleva su luz y tal y parece bastante asusta. Pero en realidad es una escoba. Es un palo de escoba en la que le hemos puesto un tanque externo de un transbordador espacial, un cohete sólido de un transbordador espacial por aquí, muchas piezas de carros o de maquetas de aviones, un trozo de radio, un spray al revés y multitud de un trozo de un vídeo, de un aparato de vídeo antiguo, lucecitas de colores, algún láser y con este tipo de cosas quiero explicaros un poco, pues realmente que para hacer una película de ciencia ficción con cualquier cachivache nos podemos seguir apañando. ¡Gracias! 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 Este es el primer cosmonauta que flotó en el espacio en el 65, Alexis Leonov. Al que tuve oportunidad de conocer e intercambiar algún tipo de cachivache. Yo también hago bastante tema de dibujo y tengo algunas obras por ahí que han volvido en algún libro, por ejemplo en este caso, en Estados Unidos, y aquí veis en la portada una de mis obras que se llama Selene, quien han editado en este libro. Bueno, aquí tenéis una obra mía que se llama Watcher of the Skies, Vigilantes del Cielo, que está hecha con un lápiz de varios niveles de dureza y como veis es simplemente la imaginación plasmada sobre el papel sobre unos supuestos Vigilantes de los cielos, inspirada en una canción de un grupo Génesis de los años 70. Algunas de mis obras y algunas de mis exposiciones, normalmente son formatos grandes, son formatos de más de un metro. Aquí veis un cartel que hice en la Liana, una exposición sobre mi arte. Un mundo muy inspirado en el arte biomecánico de Giger, por supuesto, al que tuve la oportunidad de conocerlo y me di cuenta de lo amable y lo gentil que es. Aquí veis otro tipo de otras obras, son de un metro por... también del tema astronáutico, del tema fantástico. ¿Y en qué te inspiras a la hora de...? En realidad, en lo que viene uno a la mente en ese momento. Es un poco... Esta colección la llamo yo horror vacui, aquí veis que está completamente lleno de objetos orgánicos y mecánicos. Es que a mí me gusta ver un papel en blanco y no lo puedo soportar, lo tengo que rellenar y lo tengo que rellenar al máximo. Aquí veis a la pareja de Kenatón y Nefertiti, creo que cómo se verían ellos en un grado de Amarna. Uno se vería al otro con sus hijas, una representación que siempre me ha gustado mucho el arte egipcio. Es un retrato que le hice a Giger. Chulísimo. Me has comentado que te inspira la música. Sí, sí. Por ejemplo, los Watchers of the Sky es el cuadro que habéis firmado. Está inspirado en los Vigilantes del Cielo y en los disfraces que usaba Peter Garvey en la época de los años 70, cuando formaba parte del grupo Génesis. Se ponía una especie de alas de murciélago en la cabeza, como veis aquí. Y me inspira mucho la música progresiva, música sinfónica o música electrónica. Siempre ha sido para mí. Soy un poco de aquella época. El Space Rock. Sí, un poco el Space Rock, sí. Sí, sí, sí. Y al mundo de la aviación, pues hay algunos... Estos dibujos no me han hecho por cargo, alguno que otro. Esto es un aerógrafo, ¿ves? Es el típico dibujo de aerógrafo. Y esta es, pues, con Giger, cuando lo pude conocer aquí en Valencia, que fue para mí todo un placer. Leonardo de Vinci, para mí... Leonardo de Vinci, Miguel Ángel, Rafael, para mí fue parte de mi inspiración a nivel de todo. Porque uno intenta abarcar como puede todas las cosas que te plantea el mundo a nivel artístico, a nivel creativo. Y Leonardo, pues, era un hombre tan inquieto en todo, que lo quiso hacer todo y lo consiguió, claramente. Y a mí, en mi obra, hay muchas cosas que recuerdan al Renacimiento. Entonces, ¿esto es el HAL? 9000. 9000. Sí, el ordenador de 2001. Claro, sí, sí, el que hablaba, ¿no? El que hablaba, ¿no? El que... El que hablabas tú con él, sí. Manipulaba y... Y nos manipulaba bien manipulados, sí. Pues, entonces. Veo No No Solo ¿La ¿Este fósil es extraterrestre o extraterrestre? Ese es de la Sierra Calderona De la Sierra Calderona, es extraterrestre El 23F Yo estaba dibujando este dibujo Mientras Tejero estaba dando un golpe Ese dibujo para la vista del mundo desconocido De András Fager Kajer Un gran desaparecido Misteriosamente desaparecido Investigador ufológico Y editor de la hervida mundo desconocido Y ahora, cuando lo veáis Solitario Como un modelo a escala 1-1 Dispuesto a ser observado Sabed que su nombre es Ignacio Y que es un buen amigo A tan solo 15 minutos de Bilbao Se encuentra ubicado Hobbies Guinea Un comercio dedicado desde hace décadas Al mundo del modelismo Y la miniatura En nuestro establecimiento Disponemos de una gran variedad de productos Maquetas de plástico Maquetas de plástico Modelismo naval Soldados de plomo Planos Libros técnicos Pinceles Pinturas Peanas Material para escenografía Y radiocontrol Todo lo tienes a tu alcance En nuestra página web Más de 15.000 referencias De marcas nacionales Y de importación Que aguardan Servicio rápido de envíos A toda España y Portugal Hobbies Guinea La tienda que te gustaría Tener cerca de casa Bueno Ahora vamos a aplicar Tierra Muy fina Para realizar ya El empolvado más general Esta Esta capa de De polvo Luego nos servirá Para fijar Grasas Aceites Y combustibles Derramados Se fijará igualmente Con fijador De pigmentos Lo No 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 La No No Gracias por ver el video. Bueno, ahora vamos a proceder a aplicar un poco de combustible de ramado, que el pigmento nos ayudará a dar realismo. Bueno, ahora estamos realizando el proceso de grasa, que va a ser con un poquito de negro esmalte, barniz brillante y un poco de aguarras. Gracias. 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 Bueno, pues con esto creo que vamos a dar por concluida la maqueta. No ha quedado nada mal. Y ahora os toca a vosotros. Animaros y practicar este lindo hobby. Animaros. 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 Gracias por ver el video.